Música Creo que están muy muy bien que cada vez haya chicas de mi edad, más jovencitas, animándose a hacer lo que quieren y ser quien quieren ser. Música Estamos aquí en Women's, en Barcelona. Celebrar las mujeres emprendedoras y trabajadoras de la generación Z. Estamos hablando de la gente que ha nacido a partir del año 1994, tienen entre 13 y 24 años. Es una generación muy creativa, muy emprendedora, muy innovadora, con las ideas muy claras, muy feminista. Tuvimos una reunión con Berta Segura y Gemma Cernuda, dos amigas, una se dedica a la comunicación en femenino, y otra al análisis de tendencias de mujeres jóvenes. Nos ocurre la idea de que tendríamos que juntar cultura con gente joven y con feminidad. Es una creación que nos preocupa y nos ocupa. Y pensamos que sería muy bueno visibilizar el talento joven femenino. Y a partir de ahí, ¡pam!, salió Women's. Música Una jornada donde explicamos a esta generación cómo son, qué quieren y como sociedad, cómo tenemos que acercarnos a ellas y como marcas, qué tenemos que hacer para seducirlas. Un híbrido entre una sesión de inspiración de marketing con un festival de música. Y nos apetecía muchísimo abordar estas identidades, estos talentos, desde la diversidad máxima de lo que son, gente transgénero, feminista, comprometida, dinámica, maker, creativa, emprendedora. Y con lo cual... Si hablamos de las mujeres Z, tienen que venir mujeres Z, sino seguimos teorizando y no sirve de nada. Ver a las chicas jóvenes hablar, ver cómo se sienten, cómo piensan, cómo crean. Cualquier cosa que sea una celebración, indicar lo que somos y el trabajo que hacemos es estupendo. Que se activa, que es autosuficiente, autodidacta. Todos somos chicas y todos hacemos cosas. Y que se junten marcas y gente de todo tipo y disciplinas diferentes, pues también lo encuentro maravilloso porque es lo que pasa en la vida real. Completo, muy multidisciplinar y bastante realista. Somos jóvenes y trabajamos y estamos en esto, o sea que ha sido como un pequeño reconocimiento. Guay.